Y el día de hoy se llevó a cabo una firma que declaran histórica en el Ayuntamiento de Tijuana por lo que se convierte en la declaración de municipio abierto. Esto se realizó en el patio central del Palacio Municipal, ahí en la zona urbana del Río Tijuana. Y de acuerdo a las autoridades, con esta acción, en el municipio de Tijuana se sientan las bases para contar con una gestión pública responsable, receptiva e incluyente. La alcaldesa, Monserrat Caballero, explicó que cuando se propone un modelo de gobierno abierto es con la única consigna de que la ciudadanía tenga un papel fundamental en la toma de decisiones para que colabore con el gobierno. Además aseguró que con este compromiso su gobierno será más eficiente, rendirá cuentas y que consolide de una manera sólida e integrará la transformación de Tijuana. Es parte de las acciones que está tomando Monserrat Caballero e involucra a distintos organismos, dependencias municipales y sobre todo al sector empresarial. Se me lengua la traba, se me lengua la traba en ese momento. Seguimos con el tema previo, el de la apertura a las garitas, dice Jaime Monroy. La verdad ya ni tan barato es, nos quedamos con la idea de cuando el dólar estaba a 10 pesos, haciendo cuentas con lo que gastas en ir, es prácticamente lo mismo. Y sí, bueno, tomando en cuenta que si cruzas en vehículo, la gasolina de esperar seguramente serán varias horas ahí, pues no será nada barato y después pues cualquier cosa que compren allá, pero bueno. Es lo que yo les comentaba, o sea, no te sale tan económico como antes, porque súmale los chuchulucos que te compras en el camino y no falta el recuerdito que te convenzan de comprar, la pinturita, la alcancía y collarcito. Entonces, ahora que van a ser más horas de fila, pues vas a tener que comprarte el desayuno, la comida y muy probablemente la cena y pues quién sabe qué tanto más. O sea, el clamatito preparado, ¿no? Porque pues si es viernes, pues se antoja. Un nuevo momento para recordar y retomar el llamado al comercio local. Hay que cumplir con las reglas de Profeco, hay que tener precios a la vista, hay que tener y respetar buenas políticas de retorno de mercancía en caso de que tenga alguna falla. Todo esto nos ayuda a todos los comerciantes a mantener a las personas comprando aquí, porque eso es algo que argumentan muchas veces. No es que si voy allá, no me quedó, no me gustó, lo que sea, si se respetan las políticas, si hay opciones para cambiarlo y eso no sucede en México. Entonces, ojo comerciantes, hay que competir sanamente y realmente hay que cumplir con todas las reglas para que el comercio no se vaya. Fíjate que en esa parte yo siento que estamos un poquito retrasados en cómo atender al cliente. Sí, yo coincido con el tío. O sea, la atención al cliente creo que sí nos falta muchísimo por aprender, porque lejos de atraerlo a veces lo ahuyentamos. Dice Mike que aparte la fila de regreso y los malos tratos del tío Sat. Ay, sí. O sea, primero de ida los del tío Sam y de regreso los del tío Sat. Y sí, coincido con Tim, Mike, definitivamente. La fila va a ser de ida y de regreso. Interminable, pero bueno. Aquí seguimos pendientes de sus comentarios y que nos compartan cuándo cruzan y cuál es el motivo de su visita a Estados Unidos. Y que nos traigan una hamburguesa de ella. Ay, qué cosita. Bueno, ay, sí. No.